Hoy vamos a estar hablando del patito feo. Como sabemos, es un cuento infantil para niños que cuenta una bella historia. El autor de esta obra es Hans Christian Andersen, que al igual que esta, es autor de otras obras conocidas como El traje del emperador, La sirenita, entre otras. A pesar de eso, existen diferentes versiones escritas por otros autores. Mi nombre es Daniela Fernanda Reinaga y yo voy a estar narrando lo que es el patito feo. A continuación comenzamos. Había una vez, en un bello bosque, al lado de un estanque, con muchos árboles, una pata. Esta pata llevaba días y días arriba de sus huevos, esperando con muchas ansias que nazcan los pollitos. Estos patitos eran la espera de todos los animales que estaban cerca del estanque. Cerca del estanque habían pavos, habían gallinas y habían patos. Estos iban a ser los patitos más chiquitos. Por eso es que todos los estaban esperando. Un día, inesperadamente, empezaron, crack, 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 a romperse todos los huevos, uno detrás de otro. Y nacieron tres hermosos patitos, amarillitos, igual que la doña pata. Pero había uno que no había nacido. Entonces, la gallina le dice, doña pata, ¿por qué ese no nació? Ella responde, yo no sé. Pero me voy a quedar aquí, esperando que nazca. Porque este huevo sí es grande. Será el más bonito de todos. Así mismo, doña pata, duró y duró, duró. Después de varias horas, el cascarón comenzó a romperse. Se quedaron observando, cuando de repente nace un pato gris, más grande y diferente a los demás. Todos comenzaron a reírse, hasta los mismos patitos. Doña pata quedó sorprendida al ver a este nuevo patito. Notaba que algo no estaba bien, pues era demasiado diferente. La gallina, que había estado muy al pendiente de la pata, al verlo, se sorprendió y le dijo, eso no es un pato, ¿será que es un pavo? No, no es un pavo, dice una pava que había cerca. Porque tampoco es un pollito. La pata, muy apenada, les respondió, yo no sé qué es, pero realmente sí es algo feo. Todos se burlaban y se reían de él. Le decían que era feo y que qué tipo de animal era. El patito, después de escuchar diferentes rechazos, tanto de sus hermanos como de su mamá pata, doña pata, decidió irse del estanque. Este patito recorrió y recorrió diferentes lugares, en otros estanques, con otros animales, y dondequiera que él llegaba, se burlaban de él. Le decían que era feo, le decían que él no era un animal, que no era un pato. Y dondequiera que él llegaba, él se sentía muy mal y triste, por todas esas burlas que le hacían. Las gallinas le decían tú no eres gallina, los pavos le decían tú no eres pavo. El patito, muy triste, se sentía excluido. Así pasó el otoño y el invierno, dando vueltas, recorriendo diferentes lugares y preguntando si alguien conocía alguna especie que se pareciera a él. En todos lados le decían que no, que nunca habían visto una especie tan fea. El patito, ya sin más que saber hacer, decide rendirse. Cuando de repente, el mismo día del inicio de la primavera, observa a lo lejos un ave grande, con plumas muy grandes, y se queda observándola. Por su enorme belleza, por sus enormes alas, un ave muy hermosa, blanca como las nubes. El patito, asombrado, pues nunca había visto una especie de estas, decide admirarla. Esta especie era un cisne, un cisne de cuello largo, todo blanco. El patito se quedó observándolo, entonces el cisne le dice, Tienes que terminar de cambiar tus plumas. El patito se quedó observándolo, y le dice, ¿Cuáles plumas? El cisne le dice, Mírate en el reflejo del lago. A lo que el patito se asoma, y observa que sus plumas se están poniendo blancas. Esto no puede ser, exclama el patito. Estoy cambiando. El cisne le dice, Claro, te vas a convertir en un cisne. Tú eres uno de nosotros. Tienes que dejar que pasen dos estaciones, luego de tu nacimiento, para poder ver tu transformación. Pero tú eres uno de nosotros. Eres un cisne. El patito, sin poder creer lo que estaba viendo, sorprendido, se sacudió y brincó para el estante. En el estanque, terminó su transformación. Pues ahora, el feo patito, se convirtió en un bello cisne. Esta era su especie. Él no era un patito, ni era una gallina, ni era un pavo, como él pensaba. Él era un cisne. Se convirtió en el cisne más bello de ese estanque, con unas plumas grandes y blancas. Todos admiraban sus bellas plumas, su belleza, pues era el cisne más hermoso de este estanque. El patito, que antes era feo, ahora se convirtió en un cisne. Y él ya encontró su camino. Encontró a su especie. Él es un cisne. Un bello cisne. Con esto, podemos aprender que la moraleja de esta historia es que nunca debemos juzgar a alguien por su apariencia, puesto que no sabemos en qué se va a convertir esta persona. Además de que no es ético estar cuestionando a alguien por su situación o por su aspecto, es bueno saber que quien hoy está abajo, mañana puede estar arriba. Y así como el patito, que de ser el más feo, pasó a ser el más bello del estanque. Eso nos puede pasar a todos.